Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi mide canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Lords of the Fallen. Juego de rol, rol en tercera persona, rol europeo, desarrollado por los estudios, uno polaco y otro alemán, Deck 13 y YC Games. Y he distribuido en nuestro país por Bandai Namco. Asumimos el rol de Harkin, un guerrero que ha basado toda su vida en el mal, pero que tiene la singularidad de que es el único que puede detener a los Lords of the Fallen. Son unos señores, unos caballeros que lideran un ejército demoníaco enviado por un dios caído. La verdad es que la historia no podía ser más épica. Y sé que muchos de vosotros habéis seguido este juego porque básicamente bebe muchísimo, muchísimo, muchísimo de los Demon's Soul, de la saga Dark Soul. Esos juegos míticos básicamente por esa dificultad endiablada. Bueno, yo la verdad no me considero un jugador del montón completamente, no me considero un buen jugador en absoluto. Jugué al primer Dark Soul hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad este juego a mí me infunde bastante respeto. No sé realmente a qué me voy a enfrentar. Al parecer es bastante, bastante mucho más asequible que un Dark Souls. Vamos a jugar tranquilamente, ya os digo que simplemente quiero pasarlo bien, quiero disfrutarlo. Porque ya digo que este juego me ha llamado mucho la atención. Me pasa algo especial con este juego y es que según se iba acercando la salida, según se iba acercando las semanas, los días, pues cada vez tenía más ganas de jugarlo. Hace tiempo incluso no me planteaba en absoluto jugarlo, probarlo. Y ahora aquí estamos. O sea que vamos a jugarlo tranquilamente, sin ninguna prisa. No sé si esta serie podré subirla tan de seguido o con otro tipo de juegos más asequibles, más normales. Yo voy a jugar sin ningún tipo de agobio, a pasarlo bien como siempre hago. Y a lo mejor, como ya digo, esta serie va un poco más tranquila o un poco más relajada, como queráis llamar. Yo voy a jugar sin agobios y sin historias, que para lo que aquí estamos es para pasarlo bien y para pasar esta media hora, cuarenta minutos ellos cada día. O sea que vamos a comenzar este Lords of the Fallen, que mi edito me da. Vale, vamos allá. Bueno, estamos hace un momento, he estado con las opciones, sonido, he quitado la música, subtítulos, indicadores, vale. La gama, la sensibilidad, lo he subido un poquillo y eso al parecer es una de las cosas que más mi edito me da, porque según he leído, el control es un pelín tosco y la cámara da bastante guerra. Vale, vamos a comenzar. Vale, tipo de magia. Puf. Vale. Tenemos altercado, que por la pinta que tiene, esta es para ir a saco y completamente guerrera. Tenemos oración, un clon inmóvil que atrae al enemigo para darle ventaja a Arking. Restablece parte de tu salud con el paso del tiempo. Furia, una fuerza circundante que aumenta la potencia de ataque y elimina restricciones de energía. Temblor, tu alión sobre dos, más poderoso, acude a ayudarte y aplasta a tus enemigos con un partido gigante sembrando el caos. Embestida, una poderosa fuerza de carga que además de causar daños puede aturdir o derribar a los enemigos. Esta es altercado. El arte de la reyerta consiste en abrumar a tu oponente con fuerza bruta y poderosos hechizos. Vale. Decepción. El principal objetivo de la magia de engaño es engañar a los enemigos y herirles sin posibilidad de recuperación. Oración. Un clon inmóvil que atrae al enemigo para darle tal cambio... Mira, oración tenemos la misma, ¿eh? Sí. Un clon inmóvil que atrae al enemigo para darte ventaja a Arking. Aumenta la recuperación de energía. Arking entra en una dimensión de la sombra. Cualquier ataque que realice será devastador, por lo atrae de regreso. Puñalada. Un asesino sanguinario sobrenatural que acorre hacia su presa para arrebatarle la vida o causarle daños graves. Mímica. Una fase de magia te sigue y repite tus movimientos para causar una vez más el daño que has hecho. Qué chulo, tío. Y alivio. La magia que enseñan a los eruditos contiene principalmente hechizos de defensa para curarte y protegerte a ti mismo. Oración. Un clon inmóvil que llama a la atención del enemigo. Refugio. Un caparación protector que aumenta enormemente todos los tipos de defensa y reduce el daño recibido. Aturdimiento. Una fuerza poderosa que provoca miedo a los enemigos, ralentizándolos y desdisminilliendo sus defensas. Y castigo. Ojo por ojo los ataques enemigos se vengan aturdiendo al rival. Vale, yo sinceramente, yo sabéis que yo soy muy animalaco en todos los juegos. No sé por qué me gusta ir muy de bestia. Por ejemplo, última cosa así clara que me acuerdo. Destiny, me elegí Titan. Pero no sé si en este juego será lo mejor por la sencilla razón de que tiene pinta de que va a influir muchísimo la velocidad. Yo creo que este va a ser mucha velocidad, poca defensa. Este va a ser un intermedio y este va a ser mucho ataque y mucha defensa. Pero muy lento, ¿sabéis? Va, si fuera mente, sinceramente, voy a coger este porque es el que cogería. ¿Qué queréis que os diga? Es el que yo elegiría. Selección de equipo. Vale. El equipo Star Trek se entrega a los prisioneros. Ah, o sea que puedes llevar... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Puedes elegir la magia que quieras y puedes llevar otro tipo de equipo. ¿Sabéis lo que os digo? No tiene por qué ser... No tiene por qué ser altercado con el caballero, por ejemplo. ¿Sabéis? Podéis alternar. Y eso está chulo, tío. Vale. Bueno, vamos a llevar altercado y vamos a llevar... Vale, este es el de caballero, ¿no? El equipo Star Trek se entrega a los prisioneros esculpados reclutados por el ejército. Las placas de acero de la armadura proporcionan al soldado una defensa excepcional a costa de la agilidad. El conjunto cuenta también con el escudo y espada propios. Vale. Vale, utilizada preferentemente por ladrones y granujas, esta armadura de cuero permite una gran movilidad. Las tacas son armas sencillas pero muy rápidas y mortales. Un escudo redondo, utilizado sobre todo para contraatacar al enemigo, completa este kit. Claro. Claro. Vale, y este sería un conjunto forjado por ahí para los monjes de la batalla del norte. El equilibrio entre movilidad y defensa, unidona formidable con tu dente rama y un escudo de gran calidad, convierte en esta lección una opción segura para un hombre polifacético. Me gusta esta, tío. Voy a coger al tercado y voy a coger al monje. Sí, me mola. Me mola, me mola. Los camorralistas nunca se le dan demasiado buenos para el combate, ya sea cuando inician ellos mismos la pelea o cuando responden a las provocaciones de otro. Entonces vamos a coger la magia del ataque y vamos a coger un jugador, un personaje intermedio. Entre fuerza y... Entre fuerza... Claro, tío. Entre fuerza, entre la fuerza. De aquí al amigo y del ladrón. Vale. Pues vamos a hacer esto, eh. Sí. Me gusta. Me gusta, me gusta. Hay un nivel intermedio. Siguiente pista. Para poder realizar un ataque a los altos, pulso el ratón mientras corres. Vale. Te fuiste a no poder atacar al bloqueador de esquivar. Seguro que dispones de suficiente energía. Cada ataque tiene un intervalo de ejecución perfecto. Si encadenas tu siguiente ataque en el momento adecuado, consumirás menos energía. Vale. Veamos, a ver si hicimos una buena combinación. Que lo dudo bastante, pero bueno. No, me parece que eso, que... Un jugador, un personaje intermedio. Entre velocidad y fuerza. Y luego magia para dar caña. O sea... Buah, mira que diseño, tío. He mugido la espada, eh. Lo mary. Maratío, va a ver. que pasada es impresionante tío, el diseño tío, impresionante he visto una mano en mí Keiston, montañas de la mano de Dios visteis era una mano y visteis el monstruo como se prostraba, un tipo diferente una guerra distinta hasta tiene pinta de muy divertido tío, a ver si no empiezo a echar bilis vale vamos a ver un poquillo los controles, vale nos hicimos, vamos a ir a trabajar es quieto, demasiado quieto, incluso por un monstruo hold on paciencia biches, eh, paciencia venga, tonto no, es muy grande eres demasiado grande tío en serio vale, luchar contra un rogar es todo un reto para prender los fundamentos el delmeriador está delante de ti con LS bueno, hombre, ya, joder vale, vale vale, vale, me pongo enfrente de ti la primera persona del combate es concentrarse para centrar en tus retiros y para enfocar la cámara pulsa RS ahora fíjalo estos paréntesis alrededor de los puntos vale, la forma es vale para levantar tu escudo vale el comportamiento del enemigo depende de las mismas reglas que el tuyo pueden quedar aturdidos como el meriador en este momento en el intervalo perfecto para atacar prueba de realizar un golpe rápido con RB consiga las armas a diferentes grupos de movimiento lo que significa que no todos los ataques encajan bien en todos los intervalos vale no te pares ahora vale bien, bien, bien pero que pasa, claro, claro, claro es una tragedia de ambiviar le necesitan una interaccionada correcta inclina y mantén pulsado el ES acorde al lado y cierra derecha y pulsa vale los ataques posibles de fundirán igual que los ataques rápidos tardan más tiempo pero causan más daño vale ahora puedes continuar con el siguiente ataque pulsando RT adelante, seguro el meriador se ocupa el tiempo vale como va el tema del tiempo o del timing la segunda regla del combate es la gestión la barra naranja de la parte inferior de la pantalla es la energía no la pierdas de vista durante el combate se regenera pero la mayoría de las acciones la consumen por el cierto enhorabuena por tu victoria pulsa A para comenzar tu victoria aconseja las tres barras de la parte inferior salud, roja, energía, naranja y magia azul pueden subir de nivel pack de armas demoníacas desbloqueado vale esto es esos packs de mapas el descifrado del monje desbloqueado era unos mapas un pack de armas que vale lo que no sé como demonios vale aquí inventario desarrollo conocimiento apestado lo roba ah vale esto es vale es como una biblioteca por decirlo de alguna manera desarrollo daño 22 el módulo 34 154 de salud magia energía y peso tenemos 10.75 y tenemos hasta 16 vale la rueda de los hechizos y atributos presiona paz y elaboración que desees a ver vamos a ver un poco vamos a ver vamos a enterarnos un poco de la fiesta vale bien vamos a leerlo todo no hay prisa esta es la rueda de selección de atributos de hechizos presiona el S hacia la dirección de la categoría de objetos que se desepulsa sin soltar el S para configurar tu elección vale aquí se muestran las principales estadísticas de tu personaje puedes comprobar cuánta experiencia tienes actualmente averiguar el daño básico que estás causando tus ataques y cuánto te protege tu equipo de los ataques enemigos deberías prestar especial atención al valor de la carga de tu equipamiento que es la suma del peso de todo el equipo que llevas ya que influye en la velocidad de movimiento claro cuanto más peso más lento vas aquí se muestra la información sobre tu experiencia sobre los puntos de hechizo y de atributo que tienes disponibles cuando puedes guardar la experiencia que has ganado cuando estés tratado de un punto de control usa el ET para gastar experiencia en puntos de hechizo y el RT en puntos de atributo la experiencia guardada no se perderá al morir vale, te van dando puntos y tú con los gatillos vas dándolo uno a otro atributo aquí se muestra la categoría de atributo de hechizo que seleccionaste usando la rueda de la izquierda puedes usar este modo de vista para desbloquear o mejorar hechizos y atributos siempre y cuando tengas los puntos necesarios y cumplas con los respectivos requisitos usa el S para seleccionar el atributo de hechizo que quieres mejorar entonces usa bueno, este y tal para distribuir tus puntos de atributo hechizo cuando estás edificado pulsa A y esto aquí se muestra la información detallada sobre el atributo de hechizo que has seleccionado algunos hechizos tienen unos requerimientos especiales que quieres cumplir para aprendértelos también se muestran aquí vale o sea que tenemos valores mostramos aquí tiene en cuenta actual nivel 10 percepción alivio altercado 0 de 3 fuerza vale, nivel 10 no tengo nada o sea que chungo no tengo absolutamente nada vale inventario vale, a ver ayuda esta es la rueda de categorías de objetos aparte de todas las categorías de objetos aquí aparece también tu personaje con su actual equipo presiona el S a dirección de la categoría de objetos que deseas pulsa sin soltar el S para confirmar tu selección vale, aquí se muestran las estadísticas que es lo mismo vale aquí se muestran los objetos que concuerdan con la categoría que seleccionéis y con la categoría de los objetos según la categoría hay dos o tres modos de visualización por los que puedes moverte pulsando y riega armas y armaduras pueden ordenarse con diferentes valores usa el T para moverte a través de los modos de clasificación puedes marcar armas, armaduras y objetos consumibles como favoritos usando RT lo que los colocará por la parte superior de las listas y la lista está ordenada por valor además las armas y los objetos consumibles marcados como favoritos pueden seleccionarse en un modo rápido en el juego en el caso de las armaduras puedes equipar rápidamente un conjunto de armaduras usando X y tienes todas las partes clérigo armadura mediana armadura mediana que estás bien detallada del objeto que has equipado vale vale, vale, vale vale aquí no tengo nada vale, aquí tengo esta perfecto la tengo equipada aquí no tengo nada aquí no tengo nada nada, nada estos son consumibles, ¿no? sí vale aquí tengo diferentes armas o sea que puedo esta puedo ponerlo en favorito vale, tengo tengo unas dagas una espada un martillo y otro martillo que me da tres más de ataque vale, perfecto pues llevo ese solo los ancianos saben que tech es una palabra que significa robar pero quien use este martillo verá que proporciona energía mágica que chulo vale, tenemos vamos a llevar eso aquí tenemos el escudo y nada más bueno, pues de momento llevamos eso no tenemos más gente vale muy bien ataque rápido todos los escudos tienen una opción que se puede activar con LT mira, letal ataque con escudo vaya bestia muy bestia vale, ¿qué tenemos por aquí? uff con todos los amigos son rogar por lo que tienen que poner comportamiento por ejemplo algunos son ciegos así que no siempre tienes que combatir contra ellos quizá que tengo miedo de parecer en silencio vale o sea que este puedo pasar directamente uff la cámara como que no ayuda joder se puede encargar cuanto más energía más daño voy a tiempo de rete para mientras lo ejecutas vale, vale aquí el amigo este que era que era ciego nos enfrentamos a él es que no sale tío bien, venga a tope sí señor que cagón soy eh tío soy un un maldito cagón tío vale, aquí hay otro creo bien, atrás vale estos no soltan nada hay otro ¿sigue vivo? ah, no se estaba muriendo en una muerte horrible vale, perfecto esto es una especie un segundo esto no, se puede romper esto tiene mal color esto tiene muy mal color tío uff guarda silencio sino que también para que proceda el noventaje inicial a ver, vamos a darle uno de estos super tochos o sea que uff hostia, loco este es un poco como un efecto claro Están como infectados, tío. Vale, básicamente están como infectados, ¿no? Aquí hay otra zona. Un segundo. No creo... no se puede guardar. Supongo que habrá... como en Dark Souls, supongo que habrá... Vale, vale, tranquilo, supongo que habrá... como las hogueras o algo así, ¿sabéis? Puntos de guardar. ¿Estás por ahí, muchacha? Vale. Perfecto. Tiene como un multiplicador, ¿eh? ¿Visteis que tiene un multiplicador? Nuestras... Según vamos eliminando enemigos, ¿cómo nos da? Uno por cero, cuatro. ¿Qué tal, ambigüete? Bien. Mira como... hijo de perra, ¿eh? Como... como se va un pelín alante, ¿eh? Bien. ¿Qué tenemos por aquí? No podemos abrir nada, ¿eh? La verdad es que podemos interactuar con muy pocas cosas, tío. Desafío. Este será muy útil recordar la ubicación de este portal mágico y también de los demás. Sabré que después de que haya resaltado un enemigo formidable. Un enemigo, un portal. Consejo, por otra parte, siempre existe una recompensa. Aunque no siempre es gratis. O sea que aquí... esto es un portal. Es un desafío, en realidad. Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? Vamos, hijo de perra. El audio, tío, tío, te da la sensación... ¿Sabéis lo que os digo? Te da la sensación de que... Está clarísimo. Es un hijo de perra enorme. Te da la sensación de que los tienes en cualquier lado, ¿sabéis? Uf, te gastas la barra... Joder, estoy atacando demasiado pronto. Hostia, es una pasada, tío, el clérigo, tío. Cómo mola, chaval. Esta es una llave. Que supongo que es aquí. Pero... A la septentrional. Aquí, subía. Uf, uf, uf. Hostia, tío. Ah, vale, vale, vale. Es uno de los de antes. ¿Qué loco? Uf, tranquilidad. Buah. Si ves una poción... Uf, cómo me está poniendo, chaval. Vale, ¿y cómo se bebe la poción, macho? ¿Cómo se bebe la... Uf, este BN me pone finísimo, tío. Vale, vale, vale. Tranquilidad. ¿Cómo se bebe la poción? A ver. ¿Cómo se bebe la poción, tío? No tengo ni idea cómo se bebe la poción, tío. Vale, eran consumibles, puede que sea. Eh... ¿Y cómo demonios se pone? Cura tercero y en el campo de batalla se concederá lo líquido. Ya, pero ¿cómo demonios se usa, tío? ¿Están favoritos? Vale, está ahí, tío. No sé cómo coño se usa, tío. Sinceramente. No sé cómo se usa, tío. ¿Cómo coño se usa, tío? Ah, vale, vale, vale. Es con un botón. Vale, joder. Vale. Ahora tú, ven aquí, mamonazo. Trash. Bien. Bien. ¡Ah! Vamos, que esta que se cae. Está por ahí. ¡Graciao! Que no sabía cómo se tomaba la poción, tío. Vale, es con un botón. Fragmento de energía. Madre de Dios, qué locura, tío. Bien, bien, bien. Estuve torpe ahí, eh. Pero bueno, es lo que hay, ya sabéis. Un poco de vidilla. Vale, y además estas pociones creo que solo se regeneran cuando encontramos un punto de guardado, ¿no? Sí. Fragmento de energía. O para aumentar la regeneración de la magia durante 30 segundos. Vale. Se recargan los puntos de control. Exacto. Vale. Pasamos mal, eh. Bueno, pasamos mal. Pasamos jodidas. No podemos abrir esto, tío. Pues no. De momento. No me gusta cómo suena eso, eh. Suena arma pegando contra el suelo, tío. No me gusta nada. Venga, un poco de paciencia, ¿eh? Y tened un poco de paciencia conmigo, que yo soy muy nube en estas cosas. Esto sabéis quién lo coge. Esto lo coge serpiente y, guau, lo echa, lo pone a cantar el juego este, el serpiente. Pero yo no, no. Soy muy torpe yo para estas cosas. Y como ya digo, es que no me considero ni un buen jugador. Me considero un jugador de normalío del todo. Pero un jugador que realmente, si algo no me ganan, es a pasarlo bien, tío. Eso ya os lo digo yo. Bueno, pues... Vale. A ver, caslo. Hmm, ¿esto? Hola. Hola. Estas cosas deben seguir adelante. Nosotros luchamos, pero... Hay demasiadas de ellas. Es muy doloroso verlos movimientos. Las pulgas se mueven y se convirtan en maneras que no se supone... Y su olor. Es como un fuego y la muerte creciendo en tu nariz. Una de las criaturas que estábamos luchando nosotó. La saliva me enfocó en el ojo. Se quemó. Y se quemó más profundo en mí. ¿Qué coña? Ah, vale. Es la luz del mago, tío. De Caslo. Vale, vale. Bueno, pues nada. No hay más que buscar, señores. Aquí ya está todo. Vale, vamos a ver a Caslo. ¿A qué estás esperando? Abre la puerta. Apóyame, vete. Apóyame, muchacho. ¿Qué me da? ¿Qué me va a salir? Vuelve con Caslo. Ah, lo que hizo fue curarme, tío. Vale, vale, vale. Ah, no, no. No, 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 tío. No, 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 no. Uf, esta pinta muy más, tío. Esto pinta jodidamente más. Ay, aquí lo tiro. Vale, venga. Hostia, qué pinta más guay, tío. Tiene el pausa. Uf, va a diseñar con más guay, tío. Vale, nuestra primera muerte en directo, biches. Arriba, 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 arriba. Uf. 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 Tranquilo. Demasiado, demasiado. Vale, vale, vale. Atrás, 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 atrás. Demasiado. Me da muchísimo miedo, tío. ¿Y esto? Ah, vale, vale. Es para... Venga, vente, hijo de puta. Eso ha sido bien, tío. Es que sigo sin empaparme. Bien. Gracias. Vamos, 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 vamos. Eh, no tengo ninguna prisa, tío, ¿sabes? ¿Me tocó? Sí. Me tocó un pelín, tío. Vamos. 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 Vale. Uf. Le quitamos la... ¿Qué pasa? Ahora va más rápido, hijo de puta. Ahora va a ser más rápido, ¿verdad? Va a ser más rápido, ¿eh? ¿A que sí? Bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, 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 vamos. 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 Bien. Bien, bien, que venga él. No tenemos ninguna prisa, ¿eh? Vale. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Grande, grande. Ah. Grande. Grande. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Dios, ahí me abrazó, tío. Estoy muy jodido, ¿eh? Tengo que esperar a que... Tengo que volver a... Vamos, ataca. Eso quería. Perfecto. Bien, bien, no tengo ninguna prisa, hijo de puta. ¿Sabes? No tengo ninguna prisa. Ah, Dios. Idiota, 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 idiota. Vale. Ven. Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ven. Nada. Bien. Bien. Ah. Perfecto. Cuidadito. Que ahora ataca abajo, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos. Ese ataque abajo da mucho bolsaje. Vamos. Podría haberle dado ahí, tío. Ese... ¡Buah! No me lo esperaba, tío. La prisa, tío. Me pudo la prisa. Me pude la prisa, tío. Vamos. No. Dios. Me estoy pasando caldísimas, tío. De verdad. ¿Cuánto llevo sin darle un golpe? Dios. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Todo lo que puedas. Atrás, 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 atrás. Cuidado. Que acabe el baile. Vale. Bien. 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 Perfecto. Joder. Joder. Primer que acelero Uno de esos lords que Caslo sigue hablando Vamos a sufrir aquí como diente de perro Vamos a sufrir aquí pero a dolor A dolor, no hay más Vale, aquí apareció que supongo que La cámara da un pelín de guerra Las cosas como son Vale, desarrollo el personaje La experiencia que consigues al derrotar a tus enemigos Permanece contigo hasta que decides almacenarla o mueras Cuanto más experiencia llevas contigo Mayores recompensas soltarán tus rivales caídos Pero si no quieres perder la creatividad tienes Guardala en los fragmentos de guardado como este Eso evita que se pierda al morir Pero también restablece tu modificador de nivel de caída Así que lo compensa Vale O sea que Cuanto más experiencia llevemos con nosotros Mayores recompensas encontramos Pero si queremos ser conservadores y guardarla Luego encontraremos menos cosas O sea que está muy bien eso Vale, al almacenar la experiencia En los fragmentos de guardado te proporcionan puntos de atributo y hechizos Mantén el IT para merecer la experiencia Y atributos Puedes hacerlo abriendo la pantalla del desarrollo del personaje Cuando estás cerca del fragmento Pulsa si no quieres guardar tu experiencia en ese momento Entros en el pulsa para probar a hacerlo Vale, desarrollo del personaje, ¿no? Vale Vale, ¿cuántos tenemos? Ah, tenemos 1500 Vale Puntos de hechizo Y puntos de atributo Vale, puntos de atributo 1 Vale, como estamos empezando Como estamos empezando vamos a llevar Vamos a gastarlos Vamos a gastarlos Vamos a meterlos aquí Vale, en puntos de atributo y puntos de hechizo Y vamos a guardarlos ahí Vale Perfecto De momento vamos a dejarlos así Vale, estos son Los conocimientos son los que vamos encontrando Vale, perfecto Vale, punto de control Vale, punto de control activado O sea que en principio aquí Acabamos de guardar, ¿no? En principio Eso parece Vale, no tenemos nada más Vale, punto de control activado Perfecto Grabamos Y desarrollamos un poco ya el personaje Bueno gente Pues vamos a dejar el primer capítulo De este Lord of the Fallen Aquí Aquí justamente en el primer punto de guardado Que hemos encontrado en el juego Justo después del primer boss Y la verdad que queréis que os diga La experiencia Como alguien completamente noob En estos juegos Me parece una pasada Artísticamente me parece increíble Gráficamente está muy bien Y yo creo que este juego Puede venir un poco a los que somos Como ya digo Un poco noobs como yo A los que somos un poco novatillos Para que no se abrume Tantísimo la dificultad Creo que es una opción Muy muy interesante Obviamente Los que seáis fans De Dark Souls y tal Esto os quedará muy light Pero bueno Yo creo que es un juego Que podéis pasar Esperando Hasta ese Bloodborne Que sale El año próximo Pues yo creo que bueno Puede ser una buena experiencia Y como yo digo No sé cuándo subir este Let's Play No sé si lo iré subiendo Poquillo a poquillo Si grabaré de salida Lo que pueda Vamos a jugar con paciencia Vamos a jugar a pasarlo bien Y sin agobios ninguno O sea que Sin más Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Espero que hayáis pasado Un rato Un entretenido Perdón Like y favor Si os gustó Dejad en comentarios Lo que queráis Opinad lo que queráis Ya sabéis que me gusta mucho Y nos vemos de nuevo En Lords of the Fall Saludos para todos Fad Cuidados Tracios para todos Tracios para todos Gracias.